Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente, hoy vamos a hacer un arroz oriental con jengibre para darte los ingredientes, ok nuestros ingredientes vamos a necesitar dos tazas de arroz, a una cucharada de ajo finamente picado, una cucharadita de jengibre igual finamente picado fresco, una cucharadita de curry y un poco de aceite de oliva para cocinar y 6 tazas de agua para nuestro arroz para darte el siguiente paso, ok entonces vamos a invitar un sartén caliente con unas 2-3 cucharadas de aceite de oliva o aceite de vegetal cualquiera de los dos, vamos a poner nuestro arroz a cocinar un poco, ya que empieza a cambiar de color vamos a regresar para ponerle el jengibre y el ajo mientras tanto vamos a poner nuestra agua a hervir y ya después le vamos a agregar el curry y ya regresamos para terminar nuestro arroz, ok entonces ya que nuestro arroz ya agarro un poquito de color que se puso un poquito más blanco le vamos a agregar el jengibre y el ajo, ok lo vamos a cocinar un poco, en un minuto ya después regresamos para terminarlo, ok entonces le vamos a poner el curry aquí en nuestra agua, hicimos una cucharada entonces son 2 cucharaditas y lo vamos a mezclar un poco para que agarre el color, ok y luego ya se lo vamos a poner aquí el arroz y lo vamos a cocinar por aproximadamente 25 a 30 minutos hasta que esté el arroz, entonces ahorita le ponemos nuestro caldo, lo tapamos y ya lo dejamos cocinar sin moverlo para nada, ok entonces le vamos a poner nuestro caldo y lo vamos a dejar cocinar como te dije por 25 minutos a media hora y ya después regresamos para checarlo, un poquito de sal, ok vamos a checar nuestro arroz ya debe estar, lo que vas a hacer vas a moverlo hacia las orillas así en medio que no tenga nada de agua, ok ya le puedes agregar un poquito más de sal y pimienta al gusto y lo dejas reposando y ya está tu arroz, espero les guste esta receta y si tienen alguna otra receta que quieren que les haga, háganmelo saber y nos vemos en la próxima, gracias. ¡Gracias!